Por eso el país sigue pendiente de que se produzca un acercamiento entre el gobierno y la Conalle para poner fin al conflicto hablando, al conflicto que envuelve a varias provincias del país. Hoy han aclarado sus posiciones frente al llamado al diálogo al que han hecho más de 300 organizaciones. La Conalle insiste en sus condiciones, mientras que las organizaciones que proponen el diálogo llaman a las partes a mediar sus diferencias hablando y escuchando. Francisco Garcés con más información. Mientras siguen las movilizaciones en las calles, la Conalle reitera que está dispuesta a dialogar con el gobierno, pero con condiciones. La organización emitió una carta con su posición al respecto del diálogo, del cual reiteran su disposición de hacerlo siempre y cuando existan las condiciones de buena fe y garantías para su realización. Luego explica que la movilización indígena es víctima de represión, uso abusivo de la fuerza y criminalización. Por eso propone la derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del paro nacional. Además del cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario. Pero más temprano el régimen también explicó su posición. El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, hizo un pedido directo al presidente de la Conalle, Leonidas Issa. Nosotros no podemos derogar el estado de excepción, porque eso sería dejar en indefensión a los quiteños y no lo vamos a hacer. En el hecho de usted sentarse, no necesariamente lo está haciendo con el gobierno, sino con toda esa gente que espera oportunidades, que espera salir de este problema. Sabemos que puede ser un diálogo no tan sencillo, pero tenemos que buscar soluciones y el tiempo se agota para usted y para el país. El dirigente indígena aclaró también que en el diálogo no puede haber temas que el gobierno considere intratables. Y reiteró que la movilización seguirá indefinidamente. Y necesitamos resultados de este proceso, compañeras y compañeros. Eso fue la decisión y eso la vamos a mantener. Si por su propio peso de no escuchar al pueblo pasa a otro escenario, es absolutamente responsabilidad del gobierno, no de los manifestantes. Cerca de 300 organizaciones civiles proponen un diálogo entre las partes en conflicto. Entre ellas está la iglesia, que exhorta al gobierno y a la Conaya a aceptar un acercamiento. A escucharse, a reflexionar juntos y a asumir decisiones que beneficien a todo el país. Queremos a la vez comprometer nuestra participación en aquello que también las partes vean conveniente. Las organizaciones gubernamentales también son parte de la propuesta y reiteran que el diálogo sería un proceso avalado por la Unión Europea y las Naciones Unidas. Además, tendría asesoramiento técnico y un sistema de seguimiento de acuerdos. Estamos tratando de generar estas condiciones, de proponer una serie de pasos para que dé tranquilidad a las partes, pero eso sí, completamente independiente. En este marco, las organizaciones que proponen el acercamiento esperan que ambas partes lo acepten en las próximas horas.